¡Qué tremenda situación golpea a la humanidad! Con este coronavirus que se expande más y más Tenemos que ser prudentes, tomando serias medidas Para acabar la pandemia, que se extiende cada día ¡A na 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 na! ¡A na na na! ¡A na 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 na! Hay que usarlo, nace o buco, hay que lavarse las manos Hay que usar un desinfectante, protegiendo al ser humano Hay que confiar en la ciencia, que lucha por encontrar Un partido no adecuado, que lo puede eliminar ¡A na na! ¡A na na na! ¡A na na na! ¡A na na na! ¡A na na na! Hay que acabar el coronavirus Hay que tomar las medidas eliminando ese virus Ahora en esta situación, hay que ser siempre cabido Cumpliendo con las medidas que eliminan ese virus Hay que acabar el coronavirus Hay que tomar las medidas eliminando ese virus Cuando acabe esta pandemia, nos vamos a celebrar Toma Alan Sino te aparente, te aparente jugar Hay que pagar el coronavirus Hay que tomar las medidas erradicando ese virus Lávate la mano, llávate el antiofilo Hay que tomar las medidas eliminando ese virus Cuando acabe esta pandemia, abrazaré a mis amigos Hay que tomar las medidas, eliminando ese virus Hay que acabar el coronavirus Hay que tomar las medidas, eliminando ese virus Hay que acabar el coronavirus Hay que tomar las medidas, eliminando ese virus Tambores, debes jugar Hay que tomar las medidas, eliminando ese virus